En este video vamos a continuar viendo lo que son los patrones. Vamos a ver uno que se conoce como el Builder. Es muy similar al Factory. En el Builder se crea como una abstracción. Siempre se dice que en software una abstracción es como una capa aparte de lo que viene siendo la funcionalidad. Es decir, no programas directamente sobre el código, sino que creas como una capa extra y sobre ella programas. En ellos, de eso se trata el Builder, de crear una abstracción que nos va a permitir crear distintos tipos de objetos. En este patrón es necesario agregar el tipo y el contenido del objeto que deseamos crear. Hace siempre un poco más de sentido el código, por eso vamos a crear un nuevo ejemplo. Aquí vamos a ponerle Builder, Builder.js. Y voy a enlazar a Builder. Builder.js. Entonces, guardamos cambios, abrimos lo que es el Builder. Y un buen ejemplo de lo que viene siendo el Builder es en un formulario. En un formulario hay distintos tipos de campos y es un muy buen ejemplo de un Builder. Vamos a crear una clase. Este ejemplo va a ser con una clase. Todos los ejemplos son intercambiables. Es decir, puedes crearlo con el Object Constructor, con clases o cualquier forma en la que te sientas cómodo. En el constructor vamos a tener campos y esto va a ser igual a un arreglo. Es decir, vamos a estar agregando o vamos a instanciar formulario y vamos a estar agregando campos dentro del constructor. Porque va a ser un formulario y vamos a agregar distintos tipos de campos. Debido a que van a ser distintos campos, vamos a crear también una clase que se llama Inputs. Inputs de esta forma y luego constructor. Le vamos a pasar un texto que va a ser el texto que va a estar dentro del input. Y le ponemos texto. Esto va a ser igual al texto. Que se le va a pasar. Y lo siguiente que voy a hacer es instanciar formulario. Instanciar formulario. Y nada más le ponemos const formulario. Va a ser igual a new formulario. Lo que vamos a hacer, como es un builder, es que vamos a crear un nuevo método dentro del formulario. Para ir agregando cada uno de estos inputs. Esa función, ese método lo voy a llamar como agregar campo. Y si recuerdas dije que el formulario, o el builder, mejor dicho, toma lo que viene siendo un tipo de objeto. Entonces va a tomar un tipo. Y va a tomar un texto. Vamos a ponerle aquí let campos. O sea, los campos que ya tiene nuestro formulario. De este momento tenemos ninguno. Pero vamos a ir agregando más. Y vamos a crear uno que se llame campo. Es decir, cuando instancio formulario, tengo mi constructor con los campos en un arreglo. Aquí cada que vaya agregando campos, voy a ir agregando los campos anteriores. Si ya tengo uno, agrego ese uno, y luego dos, y luego tres. Y de esa forma voy a ir construyendo el formulario. Por eso se le llama builder. Y aquí es donde vamos a definir cuáles se van a instanciar. Entonces ponemos switch. Tipo. Y aquí es donde vamos a ir definiendo cada uno. Por ejemplo, vamos a tener un case para un text. Case text. Voy a poner un break. También vamos a tener un case para los emails. Hay también un campo de email. Aquí es dos puntos. También tenemos un break. También vamos a tener uno para los buttons. Y puedes agregar más. Si lo deseas. Aquí voy a poner otro break. Y en caso de que pasemos un campo que no lo soporta nuestro builder, vamos a poner aquí un default. Default. Aquí vamos a poner throw. Esto nos va a marcar un error. Throw. New. Error. Tipo no válido. Y aquí le pongo más el tipo. El tipo que sería, por ejemplo, case, texto, email, button. Si tú le pasas, por ejemplo, text. O mejor dicho, un tipo de campo imagen. Nos marcaría inválido porque no es válido en nuestro builder. Entonces tenemos este campo. Este va a ser el campo que se va a ir creando cada que llamemos agregar campo. Fuera del switch, voy a poner campos. Ese traería todos los campos que tiene en el formulario. Uno, dos o los que tenga. Como es una regla, usamos push y agregamos el nuevo campo al final. Aún falta definir este campo. ¿Qué va a ser? Porque nada más tenemos como let campo y luego está como push. Todo lo que está aquí a medias, lo que es el switch, es similar al factory en esta parte. Entonces tenemos que crear distintas instancias aquí y distintas clases acá. Y eso lo haremos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.